Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera parte de este Marketplace. Vamos a terminar de limar las pequeñas asperezas. Bien, así que en el backend nos encontraremos con opciones de UFCM. Esto ya se crea automáticamente, aquí no debemos tocar nada. Si WooCommerce no lo tenéis configurado, tenemos vídeos en nuestro canal en el cual podréis ver cómo configurarlo. ¿Sí? Bien, si tenéis cualquier duda, ¿qué tenéis que hacer en los comentarios? Y a diferencia de otros canales, nosotros en un máximo de una o dos horas recibiréis respuesta, algunas veces incluso en minutos. ¿Sí? De hecho, da igual que el volumen de trabajo que tengamos que tenemos una persona especialmente para esto. Bien, ¿qué más? Como digo, este plugin, a diferencia del anterior que subimos, casi todo se configura en el frontend. ¿Vale? Con respecto a los vendedores, ¿y qué verán en su perfil? Algo muy similar a esto. Con lo cual no tendrán ninguna duda, ¿de acuerdo? Simplemente irán a productos, por ejemplo. Sí, y lo único que tendrán que hacer es añadir nuevo producto. Bien, y elegir producto simple o producto variable. Quiere decirse, producto simple, vender un sacapuntas, producto variable, vender unos pantalones. ¿Por qué es variable pantalones? Porque tenemos la talla L, la talla S, la talla XL y la talla L. ¿Ok? Por eso sería. ¿Que queréis vender productos virtuales? Simplemente así. Fácil y sencillo. Y entonces, cuando el comprador realice el proceso, automáticamente podrá descargarlo. Y si por lo que sea, esa persona, pues, se salta a la página, la cierra y no lo descarga, muy sencillo, se iría a mi cuenta, ¿de acuerdo? Este tema se puede cambiar, obviamente, esto es indiferente, ¿sí? Y se iría a descargar. Y aquí encontrará todas sus compras. Más fácil, imposible. Bien, aquí metería una descripción corta, una descripción un poco más intensa. Podría crear categorías, etiquetas para el tema del posicionamiento, imagen grande, miniatura. ¿Vale? Precio. Precio de oferta. ¿Cómo funciona esto? Pues, si yo pongo aquí 10 euros y aquí 5 euros, en el producto saldrá 10 tachado y luego 5. Fácil, ¿verdad? Y eso es muy bueno. ¿Vale? Luego catálogo, etcétera. Así se haría, ¿vale? Luego el comprador, perdón, el vendedor, cuando reciba un pedido, cuando tenga una venta, perdón, o reciba un pedido, recibirá un aviso en su email y, aparte, cuando entre, aquí le saldrá un 1, digamos, ¿no? Un aviso, ¿vale? Y, entonces, aquí le saldrá la compra que ha recibido, ¿sí? Es bastante sencillo e intuitivo. Es un plugin que, digamos, está muy conseguido, ¿bien? Porque está muy conseguido porque llevan ya bastantes años, ¿sí? Y eso les permite, pues, tener en cuenta a la gente con menos nivel, por lo tanto, es súper intuitivo, ¿vale? Luego dice, es que tengo más dudas. Aquí, donde pone el librito, documentación, le hacemos clic, ¿vale? Y tendremos respuesta a todas nuestras dudas, ¿vale? Bien. Entonces, es lo que te digo, mira. Aquí, ¿vale? Me he confundido, ¿sí? Porque esto está mucho mejor aún. Si tenéis dudas, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a explicaros ahora eso, porque eso no lo sabía yo. Lo han implementado hace poco, de ahí mi duda. Y eso es lo que hace que este plugin termine de ser perfecto, ¿sí? Aquí encontraréis la documentación, ¿vale? Bien, ¿esto para qué sirve? Pues porque vosotros, como admin, vais a recibir mensajes y dudas, tanto de compradores como de vendedores, ¿sí? Y vais a tener que tener un tiempo, tomaros un tiempo para responder a cada uno de esas dudas. Pues muy sencillo. Si queréis ahorrar tiempo, a ver si hay una pregunta que es que se repite bastante. Pues le damos a añadir nuevo y la añadimos. ¿Cómo retiro mi dinero? Eso es algo que se preguntan todos los vendedores. ¿Cómo retirar sus ganancias? ¿De acuerdo? Y aquí lo explicáis todo. ¿En qué categorías va? Porque encima lo tiene hasta creado. Bueno, pues buscaríamos ventas, cliente, consulta, cupón, estadística, factura, ¿vale? O cómo consigo una factura. Muchos clientes lo van a pedir. ¿Cómo me pueden hacer factura? Bueno, factura no sería pago, ¿vale? Pero, y os hacéis una esa de preguntas frecuentes que no queda tan mal como si en WordPress, pues nada, pues lo ponemos aquí, preguntas frecuentes. Esto le da un toque mucho más profesional. Con lo cual, pues ya poco más queda que enseñaros. Así que si tenéis alguna duda, ya sabéis, abajo en los comentarios porque así sabré cómo poder ayudaros, ¿sí? Y eso me ayudará a hacer cada día vídeos mucho más completos y personalizados según las dudas y requisitos y necesidades de mis visores, ¿no? Venga, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.